Como te gusta, Pedro Muriel, Rodrigo Castillo, el ponzo del vallenato. De pronto tú llegaste a mi vida, cuando más necesitaba de ti. Nos enamoramos a primera vista, desde ese entonces vives y reinas en mí. Sentí un cambio a evitar otro mundo, eres en mi vida lo primero. Mi vida ha tomado un nuevo rumbo, con la compañera de mis sueños. Ya no soy el mismo vagabundo, eres el amor que tanto quiero. Vivir yo quisiera una eternidad, para amar sin límites y darte amor. Llenarte de besos y felicidad, que a mi lado no te haga falta calor. Ya tu corazón todo pertenece a mí, tienes de mi cuerpo lo que quieras pedir. Nacimos para querernos, nacimos para adorarnos. Naciste para quererme, yo nací para adorarte. 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 Naciste 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 para adorarte. Hoy de nuevo el amor ha llegado, ojalá que estés el de por vida Y me sientas más enamorado, que es de ti mi reina consentida Brindo por haberlos encontrado, que no existan odios ni mentiras Vivir yo quisiera una eternidad, para amar sin límites y darte amor Llenarte de besos y felicidad, que a mi lado no te haga falta talón Y en tu corazón todo pertenece a mí, tienes de mi cuerpo lo que quieras pedir Nacimos para querernos, nacimos para adorarnos Naciste para quererme, yo nací para adorarte Naciste para quererme, nacimos para adorarnos Naciste para quererme, yo nací para adorarte